¡A construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Qué gran equipo son! ¡Sí! ¡Este día no podía ser peor! No dije nada. Los cachorros trabajan en equipo. Estoy muy orgullosa. Todo es parte del trabajo, señora. Ahora solo falta hacer una cosa. ¡Deslizarse!